Mesa saludable, un segmento en el que cuidamos de ti. Amigos y amigas, yo sé que en muchas ocasiones nos planteamos tener una nueva figura y bajar unos kilitos de más. Pero a la hora de hacer dieta es importante que consideres factores como tu edad, peso, hábitos y de repente por ahí algunas enfermedades familiares. Recuerda que todos tenemos cuerpos diferentes y la dieta que hace tu vecino o tu amiga del trabajo no necesariamente va a funcionar igual contigo. Al contrario, puede perjudicar tu salud. ¿Cuáles son los riesgos de llevar una dieta que no es para ti? En realidad son varios y a continuación te contaré algunos. 1. Efecto rebote. Si de repente eliges dejar de comer como antes o limitarte demasiado en tus comidas, lo único que lograrás es sentir ansiedad y esto te llevará a romper la dieta fácilmente y comer en exceso. Créeme, una dieta de este tipo sin supervisión es terrible porque al poco tiempo terminarás comiendo demasiado, tratando de compensar lo que no habías ingerido durante la semana. 2. Pérdida de masa muscular. Una de las claves para adelgazar con la dieta es disminuir el consumo diario de calorías. El problema empieza a ocurrir con las dietas demasiado restrictivas, que reducen las calorías a niveles peligrosos. No solo bajas la grasa en tu cuerpo, también pierdes músculo y esto ya no es sano. 3. Problemas de colesterol. Hay planes de alimentación que restringen el consumo de carbohidratos y azúcares para dar prioridad a proteínas y grasas. Estas dietas permiten bajar de peso con facilidad, porque el organismo usa la grasa como fuente principal de energía. Pero el consumo alto de grasas puede traer consigo problemas de colesterol. Así que ya sabes, si quieres una alimentación más sana, no te restringas de alimentos, eres libre de comer, pero sin excederte. Y si aún así no sabes controlar tus comidas, la mejor opción siempre será ir con un nutricionista, que haga un plan de comidas especial para ti. Es una recomendación de la Neta Radio. Acabas de escuchar Mesa Saludable. Mesa Saludable. Mesa Saludables Mesa Saludable. Mesa Saludable. ¡Gracias!